Mis hermanos, qué locura. Bienvenidos a un video nuevo. ¿Cómo están? Amigos, gracias por estar aquí en mi canal. Bienvenidos sean a un video nuevo. Estoy muy emocionado, como lo pueden ver. Una canción más, una canción más de Gonín. Empecé como, pues, su fan, la neta. Buena música, me hizo bailar, chingón. Y luego dije, me cae bien, me cae bien. Luego, la vida me presenta la oportunidad de entrevistarlo. Y ahora, hasta mi cuate es. May es mi pana, es mi hermanito. Entonces, pues, con más ganas voy a reaccionar a esto que me han pedido muchísimo. De verdad, que muchísimo me han pedido Tico que se respeta. Como ya lo pudieron ver en el título, vamos a reaccionar a esta canción de Gonín. Un artista de Costa Rica que ya tiene muchos años en la industria. El más grande éxito es Hablo como Tico y Hablo como Tico 2. Fueron canciones que de verdad movieron todo Costa Rica a bailar. Y dio como que una parte de comedia, creo yo, con el extranjero también. Porque, pues sí, hablar como Tico hay que estudiarle un poquito para entender la vara, May. Esa vara es complicada. Este video es del canal KSA Tica. Casa Tica. Y pues nada, aquí se los dejo para que vayan, los sígan, se suscriban. Me imagino que es como la productora de mi hermanito. No sé cómo está el rollo. Dice por acá en la descripción. Cumbia costarricense que habla sobre cómo es el Tico, sus gustos, comidas. Uf, ya la quiero escuchar, amigos. Y también cosas positivas. Agradecemos al grupo de baile Cunas del Swing. Ok. Y a la modelo Roxana Torres. A Alex Costa, que es humorista. Mauricio Astorga. Rigoberto Alfaro. Y pues mucho, mucho elenco en este video. Estoy completamente listo. Debe de venir una canción muy movida, riquísima. Digo, ya con el antecedente de Hablo como Tico debe de tener algo así como sabrosito. Playa, montaña y sol. Yo creo que es mi favorita, eh. Sin lugar a dudas. Vamos a reaccionar Tico que se respeta. Gonil con Junior Gale. Yo estoy listo. Vamos a reaccionar. Marimbita, papá. Hoy yo te vengo a contar que es un Tico que se respeta. Y todas las ocurrencias. De un Tico que se respeta. Hoy yo te vengo a contar que es un Tico que se respeta. Y todas las ocurrencias. De un Tico que se respeta. Todo es un chingue y un puro rollo. Tico que se respeta en el bus come pollo. Un buen Tico cuando se atrasa. Dice que va llegando y no ha salido de su casa. Ok, hasta acá. Cumbia, un beat aproximadamente igual que playa, montaña y sol. O sea, en la velocidad. Dos payasitos que estamos viendo. Deben de ser muy famosos en Costa Rica. Y ya salió el comediante este. El personaje que trae el corazón de... El chapulín colorado. Gallina, si no mal recuerdo. Como que viene ya la explicación del por qué el Tico es chido. Un buen Tico está atento a toda hora. Pues su mamá lo entrenó con la chacleta voladora. Un buen Tico se ya comece un copo. Y si pasa una cuida le tira un piropo. Un buen Tico siempre pide fial. Pero se pone malo cuando lo hace encobrado. Desayuna pinto y huevos con latillas. Salchicha, queso, pan, carne, salsa y tortilla. Uf, qué rico, qué rico. Que es un Tico que se respeta. Y todas las ocurrencias. De un Tico que se respeta. Hoy yo les voy a contar. Que es un Tico que se respeta. Y todas las ocurrencias. De un Tico que se respeta. Moja el pan con café. Y el mundial de Brasil todavía lo ve. Ay, qué bonito. El mundial de Brasil todavía lo ve. ¡A huevo! ¡Qué bien, qué bien! Ahorita que dijo lo de la comida. Que pinto y todo esto con latilla. ¡Qué rico! Es que lo bueno de esto es que yo ya sé de qué hablan. El sabor. Yo ya lo traigo. Ya lo traigo. El cafecito también ahí. Hasta ahorita, bien. Me gusta la canción. Un chifrijo con una birra, man. Si hablan de su equipo, pierde el control. Celebro el gané de Jana y de Claudia Paul. Tico que se respeta. Se sabe en playa, montaña y sol. Tico que se respeta después del baile. Vas a mochar a la vuelta de hambre. Arraso a la R. Hace olla de carne, tabla, lich y verde. Hoy yo te vengo a contar Que es un tico que se respeta Y todas las ocurrencias De un tico que se respeta Hoy yo te vengo a contar Que es un tico que se respeta Y todas las ocurrencias De un tico que se respeta Un tico que se respeta Dice a mi país representó Pero se va una semana Y vuelve con otro acento Ponga mucha atención A Caracas, aquí Dijo algo raro ahí Se va una semana y regresa Con otro acento No quiero opinar Absolutamente nada al respecto Pero me quedo pensando mucho Con unos temas ¿Qué, bro? Te voy a contar Que es un tico que se respeta Y todas las ocurrencias De un tico que se respeta Pagony, qué chingue, ¿ah? No, no, pero Chile, Chile Tico que se respeta hace compas Como sea y donde sea Conoce, porque el tico es amor Y el tico que se respeta No tiene límites Lucha contra la adversidad Y alcanza lo que quiere Tico que se respeta No toleran racismo ni la xenofobia Y para todo Dice pura vida ¡Agué, bro! Tico que se respeta Solo venga pa' que vea papá Oye, el final estuvo muy fuerte Bueno, ¿eh? Estuvo bueno O sea, toda la canción bien Voy a decirlo Toda la canción bien Pero el final me gustó más Observación y opinión muy personal Me hubiera gustado a mí Un poquito más de marimba Un poquito más, este Que se notara el sonido De la marimba Sí se escuchó claramente Pero, no sé Yo le hubiera puesto más Pero, güey, todo O sea, qué inteligencia Parece una canción así Porque son muchas referencias, ¿no? Aparte de la comida Habló también el tema Fútbol, Zaprisa, La Liga Cómo dan indicaciones Pero lo último Los últimos mensajes que se dan De que, güey, siempre decimos Pura vida No soportamos la xenofobia No soportamos el racismo Porque el tico es pura vida Es así Simple Chingón Ya está hablado con Gonín Tal vez él ya ni se acuerde Porque lo hablamos hace mucho Pero Voy a grabar un video con él Un video musical O sea El próximo exitazo Bueno, no sé si el próximo Porque puede grabar antes Pero Yo voy a grabar un exitazo con él Estoy seguro que eso va a pasar Está hablado Yo pisando Costa Rica Voy a grabar con este hermano Y va a ser algo Muy cabrón Verán que sí, mis hermanos Disfruté mucho la canción ¿Qué les pareció a ustedes? Comenten aquí abajito Comenten si ya la habían escuchado ¿Qué les parece? Si describe tal cual ¿Cómo es un tico? Yo creo que sí Sin lugar a dudas Este Me gustó la canción No, sí No hay manera de quitar a Playa, montaña y sol Tiene una magia muy especial Aunque esta es buena Pero bueno, mis hermanos El éxito que grabe conmigo Va a ser mucho más top Que esta Y que Playa, montaña y sol Amigos, yo soy César Gracias por ver este video Cuídense mucho Pura vida Y nos vemos en el próximo video Que Dios Siempre Me los bendiga Y todas las ocurrencias Y el tico que se respeta Hoy yo te vengo a contar Que es un tico que se respeta Y todas las